Ahora el supermercado va hacia vos. Comprá online en todoatucasa.com.ar y recibí tus productos en menos de 24 horas. La verdad que es algo que ya venimos peleando por el tema del agua hace varios años, muchos te diría. Y pasa todos los veranos siempre lo mismo. O sea, llega la época del verano y todos los barrios del este sin agua. O sea, es una constante que se repite de los últimos por lo menos 10 años. Mínimamente. ¿Cuáles son las respuestas que han tenido durante estos años? ¿Cuáles son las acciones que se han hecho para tratar de mejorar esto? La realidad es que se han presentado infinidad de notas de diferentes barrios. Incluso desde, que yo recuerde, en el mes de febrero del año 2019, se firmó junto a la Defensora del Pueblo un compromiso de la gente del DPA, de la gente de Aguas, para llevar las obras a los barrios del este. Y hoy, pasados cuatro años, seguimos igual, sin el recurso vital para los vecinos. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Hay agua hasta cierta hora? ¿No hay? ¿Cuál es la situación en tu caso, por ejemplo? En el caso de, por ejemplo, en el barrio nuestro, es diferente porque desde que nosotros se creó el barrio, nos pidieron específicamente de la gente de Aguas Río Negrinas que cada vecino tuviera una cisterna. Entonces, no se nota tanto en nuestro barrio que sí hay baja de presión, pero hay barrios directamente del este que no tienen agua. O sea, el 111 viviendas, el 270, Barda del Este, directamente no tienen agua. Tienen que esperar a la noche para poder cargar los tanques, para poder bañarse, para poder lavar la ropa. O sea, cosas vitales para los vecinos y siempre lo mismo. Venimos acá y la respuesta es que no, que es problema el DPA, que es problema de ARSA, que la gente de provincia no hace las obras y nada, el reclamo sigue estando y el agua no está. O sea, el único lugar, prácticamente es el único lugar que tiene Bariloche para crecer. O sea, el sur ya está colapsado, el oeste también y la única que queda es toda la zona del este. Y los barrios se siguen acumulando, se siguen haciendo barrios nuevos y le sacan un poquito de un lado para darle al otro y así estamos. O sea, esto se viene padeciendo hace más de 10 años. Ahora vamos a presentar una nota, sí, a la gente del DPA, a la gente de Aguas. Va a ir, obviamente, al ministro también, para que nos digan realmente qué es lo que piensan hacer. O sea, porque ya los vecinos, miren la cantidad de vecinos que hay acá, ya están cansados de esta situación, de que siempre pase lo mismo. Venimos acá, nos dicen una cosa, vamos a reclamar a otro lado, nos dicen otra cosa y nos tienen de un lado para el otro y sin respuestas reales. O sea, nosotros queremos saber cuál es el plan director que tiene Bariloche para esta zona, cuáles son las obras a corto plazo. No es un tema de, no, bueno, vamos a hacer la obra para el año que viene. Necesitamos las obras ahora, ya. Es más, las necesitábamos hace cinco meses atrás. Que nos digan las obras concretas ahora, a mediano plazo y a largo plazo para toda esta zona.